Hola, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. Llegó a Colombia Raspa y Listo la manera más fácil de hacerte millonario. Son 34 mil millones de pesos en premios. Encuéntralo en todos los puntos supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y Listo autoriza Colfuegos. Este es el sorteo 4531 de La Caribeña, autorizado por un suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 3384. Juguemos La Caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A Supergiros llegó La Ñapa, ganante el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tu supergiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta La Ñapa 50% más. Aplica en términos y condiciones, autorizado de suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 8. En la segunda balota tenemos el número 0. Nuestra tercera balota es la número 7. En la cuarta y última balota, el número 4. 80-74. 80-74 es nuestro número ganador en esta tarde de miércoles 26 de enero de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Suan en el departamento del Atlántico. Los invitamos a seguir conectados con Supergiros y nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La Caribeña, quien la gana, es quien la goza. Feliz tarde para todos. Feliz tarde para todos.